¡Hey qué tal amigos! ¿Cómo están? Hoy les traigo una aplicación para fondos de pantalla especialmente de superhéroes, así como estas. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, pues te invito a que te suscribas para que formes parte de este pequeño canal, así que ¡comencemos! La aplicación que voy a utilizar se llama Superhéroes White Papers, les dejaré el enlace en la descripción. Bueno, entro en la aplicación y como pueden ver tenemos diferentes fondos de pantalla de superhéroes, aquí vamos bajando para que puedan ver todos los fondos de pantalla que tiene esta increíble aplicación. Aquí vamos bajando, bajando, como pueden ver tenemos diferentes fondos de pantalla de superhéroes, aquí vamos bajando, pero también podemos escogerlo por categoría. Como por ejemplo, si voy por aquí, aquí está la categoría Capitán Marvel, Iron Man, Capitán América, aquí Spiderman, Groot, Star Lord y todos los superhéroes disponibles en esta aplicación, hasta Deadpool por último. Bueno, aquí si entro en Iron Man, tenemos fondos de pantalla sobre el superhéroe Iron Man, aquí también Capitán América, también, y también aquí Spiderman, todo de Spiderman, aquí fondos de pantalla. Pero ahora voy a poner uno que es de Groot, que es por aquí, muy bien, aquí voy a seleccionar uno que es esta, muy bien, aquí si presiono esto se guardará la imagen automáticamente en la galería, pero si presiono por aquí podemos ponerlo en principal, bloqueo y principal y bloqueo, aquí en principal, muy bien, ya está hecho. Ahora solo voy a cerrar la aplicación, cerrar todo y así se vería el fondo de pantalla de superhéroe, aquí podemos cambiar diferentes fondos de pantalla. Bueno, dejo en los comentarios que les pareció este video, si les gustó, dejo un buen like. También quiero dar saludos a Andrés Chávez y a TuZonaAndroid 2.0, ellos dos comentaron el video anterior y aquí les dejo otros dos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!